Mirá, estamos convencidos, convencidas de que la única salida es por izquierda. Gobernaron todos. Radicales, macristas, las distintas variantes del peronismo. Los liberales, porque las ideas que hoy plantea mi ley son las de Menem y Cavallo. Gobernaron todos y la herencia de la dictadura prácticamente la dejaron intacta. Si vos te fijás, hoy compras la mitad de lo que comprabas con un salario de cualquier trabajador en el año 74. La pobreza antes de la dictadura del 4% hoy supera el 40%. Creo que no solo la Argentina se hundió, sino que se partió. Un sector se hizo más rico y se hundieron las grandes mayorías. Y nos siguen repitiendo la teoría del derrame, que si les va muy bien a los de arriba, en algún momento eso va a derramar y van a vivir mejor los pobres, los trabajadores, las trabajadoras. Bueno, eso fracasó. Eso no es así. Mirá, es la izquierda la única salida justamente porque es la única fuerza política que propone que toda la riqueza que se genera, que genera la clase trabajadora, esté en función de las necesidades sociales y no de unos pocos, que son en definitiva los que viven del trabajo ajeno. Y toda esa riqueza se la quedan unos pocos, mientras las grandes mayorías están cada vez peor. Por eso la izquierda es la única fuerza política que plantea una salida favorable a las grandes mayorías trabajadoras.